Hola a todos, yo soy Mari, bienvenidos al canal La Biblioteca de Lisbeth. Hoy os traigo lo peor del 2017. He leído 72 libros en este 2017, leeré un poquillo más, pero ya no mucho más. En general ha sido un año de buenísimas lecturas. Hay poco que decir de los libros malos, pero sí que hay algo que decir, así que hoy me voy a poner un poco en modo criticón para revisar un poco las peores lecturas que he tenido que sufrir este 2017. Me gustaría empezar hablando de la novela del misterio. Ya sabéis que mi relación con ella este año ha sido nefasta. He cogido libros que tenía muchas ganas de leer, que me apetecía mucho y que eran libros que tenían muy buenas críticas, pero a medida que he ido transcurriendo el año me he ido desgastando con este género. Este año no he dado con ninguna lectura que me emocionara y la verdad es que ha sido una decepción total. La peor lectura este año para mí ha sido Te veré bajo el hielo. Era una novela que cogí con muchas ganas, me apetecía muchísimo leerla, tenía unas críticas buenísimas, pero es que al final es una copia mala, pero mala, del Canto del Cuco, de Robert Galbraith, o lo que es lo mismo J.K. Rowling escribiendo con pseudónimo. La trama se parece al Canto del Cuco, los escenarios se parecen al Canto del Cuco, todo se parece sospechosamente al Canto del Cuco y me parece una copia, ya os digo, bastante mala del libro. Sobre todo la culpa de que este libro no me haya gustado la tiene la detective. En mi opinión dentro de una novela del misterio, el que le da ritmo a la trama es el detective, es el centro de la historia y al final va a ser el protagonista. El detective o la detective. En el caso de Te veré bajo el hielo es una mujer, si no recuerdo mal. Estoy harta del arquetipo del detective, cargado de problemas, con un pasado horroroso, se le murió la mujer o se le murió el hijo, se le murió el novio y no pueden dormir y abusan del alcohol. Es que es todo el rato lo mismo, lo mismo, lo mismo, lo mismo. Y eso convierte a todas las novelas del misterio en lo mismo y resulta aburrido. El otro día leí Asesinato en Loli en Express, leí y vi la peli, fui al cine a ver la peli, que por cierto me gustó muchísimo y me refrescó muchísimo volver a leer la figura y volver a descubrir la figura de Hércules Poirot, que a pesar de tener su pasado y sus problemas y sus cosas, era un detective diferente, era un detective peculiar y aportaba ese toque de frescura a la historia. Habría que decirle a los escritores de novelas del misterio que cambiaron un poco el chip y cambiaron un poco el arquetipo del detective cargado de problemas y con un pasado oscuro y lo convirtieron en algo un poco diferente porque yo creo que es un cliché que ya cansa o por lo menos a mí que soy una lectora de novelas del misterio que es un género en el que me siento comodísima, es un cliché que me está cansando muchísimo y que me está resultando ya aburridísimo y pesadísimo. Otra novela que no me ha gustado nada ha sido Una buena chica de Mary Kubica, os dejaré por aquí la portada, es un libro que cogí con muchas ganas, era un thriller que parecía que pintaba bien pero al final se queda medio camino entre el thriller, la novela romántica, tiene, yo qué sé, es como un popurrí muy extraño también con un detective que lo está pasando fatal porque por supuesto, si hay un detective dentro de una novela del misterio lo tiene que estar pasando fatal y la verdad es que no me ha gustado nada, no os lo recomiendo en absoluto pese a que las críticas han sido muy buenas. Otro libro que por desgracia tengo que meter en esta lista, no porque sea un libro malo, la verdad es que lo leí, lo devoré y me gustó, entre comillas, es El hombre que perseguía su sombra que es la última parte de la saga Millennium, la última entrega de la saga Millennium. No es que no me gustara, pero es una novela de misterio como otra cualquiera. Ya la saga ha perdido toda la originalidad, toda la frescura, todo lo que la hizo especial y perfecta porque para mí la trilogía de Millennium original es perfecta. Y la verdad es que deberíamos de saber cuándo parar de exprimir a la gallina de los huevos de oro porque este libro es un ejemplo ya de que la gallina ya no puede más. Se ha perdido todo lo que la hacía diferente, aparte el escritor nuevo, yo creo que es que no le gusta a Lisbeth Salander porque apenas la hemos visto en las dos últimas entregas de la saga y eso es algo que creo que hace decrecer la calidad del libro porque si había algo que brillaba dentro de esta saga era ese personaje tan diferente, tan atípico, tan increíblemente bien construido y ya os digo que en estos dos últimos libros apenas ha tenido presencia y eso es algo que no me gusta nada porque ya sabéis que la señorita Lisbeth Salander da nombre a este canal. Creo que hay que saber cuándo parar y ya va por los libros y por las series que tienen temporadas interminables, por las películas que tienen Remade y Revolve y todas esas cosas, ya sabéis que es algo que he comentado muchas veces en el canal que todo son sagas y trilogías y que se hace todo muy pesado porque uno nunca termina su trabajo lector. Otro libro que no me gustó nada y que tenía muchas ganas de leer fue Todas las bodas necesitan un plan B. Era un libro romántico que también partía con buenas críticas y que me apetecía leer, que empieza muy bien y te ríes mucho con él pero que luego se va convirtiendo en una repetición y repetición y repetición y repetición y repetición y es un libro que se convierte en un bucle interminable que se va repitiendo capítulo a capítulo y que la verdad me decepcionó muchísimo. Luego es una novela romántica en la que las escenas románticas para mí no tienen emoción ninguna y la verdad es que llamadme a surda pero yo lo que le pido a un libro muchas veces a un libro romántico es que cuando los protagonistas se besan y esas cosas pues tenga cierta emoción y tenga cierta cosilla y hay ahí ciertas mariposas en el estómago pero la verdad es que es un libro que no me gustó absolutamente nada y ha sido de lo peor del año. Otro libro que he terminado hace muy poquito y que no me ha gustado nada ha sido Cinder la primera parte de las crónicas lunares de Marisa Meyer Cinder creo que se llama me parece os dejaré la portada por aquí quería leerlo porque yo soy una persona convencida de que los libros son buenos y ya está da igual que sean novela juvenil novela adulta novela romántica novela de misterio lo que sea da igual infantil da lo mismo si un libro es bueno un libro es bueno y punto y quería descubrir esta saga y ver que era que tenía que le gustaba a todo el mundo y que la gente habla maravillas de ella y es que no sé que tiene dejadmelo en los comentarios porque es que no me ha gustado nada no sé si es que es un libro introductorio y como es una saga lo bueno vendrá después porque claro hay que leerse los libros posteriores hay que leerse los libros posteriores para descubrir lo bueno pero este libro me ha parecido sosísimo con unos personajes sosísimos con unas motivaciones sosísimas y la verdad es que fatal es que no me ha gustado nada de nada pero nada de nada me gustaría cerrar este ranking de peores lecturas este año con un monstruo bien a verme de Patrick Ness resultó una decepción total y creo que es un libro que al final acabó matando el boca a boca por lo menos para mí porque ya tenía altísimas expectativas con él ya estaba me puse a leerlo armada con un paquete de Kleenex porque iba a llorar un montón porque era un libro que te hacía llorar porque al final se quedó en nada se ha quedado con una como una lectura que ha pasado este año sin pena ni gloria y me da mucha pena porque era un libro ya os digo con el que tenía grandes expectativas y que me apetecía muchísimo leer esto ha sido lo peor de este año ha sido poquito como ya os he dicho y no he estado especialmente criticona no he tenido este año la desgracia de leer libros tan malos como leí el año pasado que me tocó leer Harry Potter y el elgado maldito y yo antes de ti que mira tú que es malo y la verdad es que estoy contenta de que esto haya sido lo peor de este año dejadme en los comentarios cuáles han sido vuestras peores lecturas este año y si me animáis a seguir con la saga de las crónicas lunares porque lo bueno viene en los libros posteriores ya sabéis que me encanta leer y contestar vuestros comentarios y recordad que la semana será más corta y menos dura de lo que parece si la pasáis con maravillosas lecturas y comenzó detém con la saga de las crónicas lunares